Pa, 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 pa Un, dos, tres, tres Quédate, buenos aires Quédate, mi espíritu te deja para ti Ya verás que sí Quédate, buenos aires Quédate, buenos aires Quédate, buenos aires Tres, cuatro, un, dos, tres Cuatro, un, dos, tres Tres, cuatro, un, dos, tres ¡Riuidentio orti, las de los vidas! Haz feliz en tu cara Tres, cuatro, un, dos, tres Te July de la ciudad Salgo de tu ropa Ven, ait suiritu te deja para ti Quédate, buenos aires y yo, el amor de la naranja la canción alza el pelo no me vas a rastrear rápido no me voy por el giro no me vas a irme al sol y me voy a irme al chastrino no me vas a irme al sol y me voy a irme al sol no me vas a irme al sol y me voy a irme al sol no me vas a irme al correr, no me vas a irme al correr regreso un poquito la batería 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cambio Si, si me pido navegar Es por ti un duro a chambar Linda ciudad, que adoro Si, como te decía más Y tú ves que no puedes más Dale también Dile Un, dos, tres, cuatro Pa, 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 pa Para, pa, 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 pa Un, dos, para ¿Qué hace la cultura a la ciudad? ¿Quién le da vida? ¿Los descansados? ¿Los descansados? ¿Los descansados? ¿Los cobreros? ¿Los peones? ¿Trabajadores de grasa? ¿Los fábricos del campo? ¿Acaso estas personas Para, pa, 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 pa Amén 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 4 1 2 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, venga, la ríos de la plata, y la vaina va con la 근데. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, un ligero toque, un ligero toque. Y quiero toque mi calidad Y quiero toque mi calidad